Bayo, un bulldog francés de nueve meses, fue robado la mañana del domingo 31 de marzo en una gasolinería ubicada en Ege 8 Sur y cerrada Tenayuca, Colonia Santa Cruz, Atoyac, en Benito Juárez. El robo ocurrió cuando su dueña dejó al perro afuera de una tienda mientras ella compraba algunos artículos. Una cámara de seguridad captó el momento en que un hombre se acerca al cachorro, lo acaricia, desata la correa y camina con él hacia un automóvil negro.